Saludos, saludos fundadores, saludos cordiales, las Tepas ando bien por ahí como en el control con esta noche, KP4 Alfa Romeo Papa desde Atillo, Alfredo por acá y las condolencias a la familia de Armando, verdad, en paz descanse por ahí, nos unimos la pena que embarga la familia, KP4 Alfa Romeo Papa te entrega. Seguro que sí, KP4 Alfa Romeo Papa, pues a eso iba mi hermano, a eso iba, KP4 Ney está de luto en esta edición 340, pues pasó a morar con el señor, con el mayor monitor, nuestro señor Armando Román, mejor conocido como KP4 Kilo Tel Fostro y allá en los civiles. Grander como el gallo, pasó a morar con el señor y queremos darle nuestras condolencias, verdad, a la familia de nuestro amigo y hermano, KP4 Kilo Tel Fostro, Armando Román, a quien le dedicamos a esta edición 340, verdad, hoy noviembre 21 del 2020, y continuamos por aquí, vamos a ver si está WP3 Bravo por aquí, vamos a ver si está por ahí presente, si no está presente, si no está presente, seguimos con la siguiente estación, seguro que ya es, adelante, Whisky Papa 3 Bravo, este Kilo Papa 4, November Record, tengo edición 340 del net de los amigos y amigas. El truck Seguro que sí, seguro que sí, WP3 Bravo se encuentra en el laboral, se encuentra en el laboral ahí, viajando, bien bajito ahí, pero nos indica que se une a nuestra, a nuestra moción, verdad, de las condolencias hacia la familia de nuestro amigo, Armando, KP4, Kilo Hotel Foxtro, y también nuestras oraciones para ellos, de fortaleza y bendición. Seguimos con Ernest de los Amigos y Amigas, edición 340, para hoy, noviembre 21, 2020. Tengo por aquí a la WP4, Papa, Papa, Víctor, con las buenas noches, bienvenido a Ernest de los Amigos y Amigas. Pues el fundador y a todos los compañeros que se han hecho presentes, nos unimos también por ahí a la pena, aquí en Paria Velas, a la familia, y extendido desde el radio aficionado de Puerto Rico, que conocimos a Armando y compartimos con él. Por acá pues no hay tráfico, todo tranquilo, gracias a Dios, así que nada, continúa por ahí, te paso la batuta nuevamente a Ernest Control, fundador, así que adelante. Seguro que sí, Cede Donio, seguro que sí, WP4, Papa, Papa, Víctor, gracias ahí, gracias ahí por tus palabras, mi hermano, y bendiciones, y una pronta recuperación para ti, seguro que sí, con el mismo cariño de siempre, de acá de nosotros, de parte de KP4 Net, y el Net de los Amigos y Amigas. Vámonos, nos fuimos entonces, nos fuimos por la próxima estación, KP4, Víctor, Oscar, Romeo, con las buenas noches, bienvenido a bordo, del Net de los Amigos y Amigas. Vamos, está por aquí, este, Víctor, KP4, Víctor, Oscar, Romeo, está por aquí, este es la Kilo, Papa, 4, November, Echo Tango, ¿quién llama? Ok, este es la Kilo, Papa, 4, Víctor, Oscar, Romeo, gracias por darme la oportunidad, fundador, sin ningún requerimiento, sin ningún aporte, solamente excusarme por estar bastante tiempo fuera del aire, debido a que estoy remodelando el chat, y ya casi lo tengo bien, ya no es un zapacón, ya no es un zapacón, recogido, recogido, el cambio es tuyo, es el control. Eso está bueno y más, seguro que sí, KP4, Víctor, Oscar, Romeo, muy bien, seguro que es, de eso se trata el Net, de eso se trata este Net, para que usted verifique hasta dónde puede llegar y cómo está su equipo, cómo está sus cables, cómo está su antena, seguro que sí, gracias ahí, Víctor, por hacerte presente, KP4, Víctor, Oscar, Romeo, bendiciones para ti, para los tuyos, continuamos, tengo una estación por aquí más, y hacemos un llamadito rápidamente, general, tengo la estación WP4, Romeo, Alpha, Hotel, si no me equivoco, esta es la Kilo, Papa, 4, November, Echo Tango, ¿quién llama? Vamos a ver, está por aquí la estación WP4, Romeo, Alpha, Hotel, WP4, Romeo, Alpha, Hotel, está por aquí, esta es la Kilo, Papa, 4, November, Echo Tango, para el mes de los amigos y amigas. Yo soy el Romeo, Golf, Hotel, KP4, Wiki, Papa, 4, Romeo, Golf, Hotel. Seguro que sí, adelante, buenas noches, bienvenido al mes de los amigos y amigas, Romeo, Golf, Hotel, acá corregido. Ok, buenas noches, ahí, de parte de WP4, Romeo, Golf, Hotel, esperado lo imagino acá en barrio y lote agresivo, este, pues tenemos uno a la pena que embarca, pues, a la familia de los aficionados, pues, el compañero que falleció, eh, quedo por acá en la escucha, buenas noches a todos, quedo, quedo acá, este WP4, Romeo, Golf, Hotel, que quede al escuchar. Seguro que sí, seguro que sí, WP4, Romeo, Golf, Hotel, gracias ahí por hacerte presente y gracias por tus palabras, mi hermano, con esta pena que nos embarga, seguro que sí. Vamos a continuar por aquí, vamos a continuar con el net de los amigos y amigas, edición 3.40, para hoy, noviembre 21 del 2020, hoy, honrando a quien honra se merece, le dedicamos esta edición 3.40, a quien en vida fue escape 4 kilos, Hotel Foxtro, nuestro amigo y hermano Armando, estaciona a reportarse. Noviembre, Papa 3, Charlie, Juliet. Víctor. WP4, Romeo, November, Unifor. WP4, Romeo, November, Unifor. NP3, Indio, de las Marías, Puerto Rico. Noviembre, Papa 3, Charlie, Juliet. Y los papás, Robert, Juliet, Colt, Delta. WP4, Delta, Yankee, Víctor. WP4, Fortro, Eco, Golfo. Buenas noches, y a ti, operador Francisco. Ocho, Eco, Golfo. Noviembre, Papa 3, Charlie, Juliet. Cat 4, Juliet, Alpha, Alpha. Whisky, Papa 4, Charlie, Alpha. Ok, stand by, on stage, this is Kilo Papa 4, November, Eco, Tango. Gracias a mis chastones por hacerse presente. Tengo por aquí a la NP3, Charlie, Juliet. Tengo a la WP4, Romeo, November, Unifor. Tengo también a la NP3, India, Hotel. Tengo a la Kilo Papa 4, Juliet, Golf, Delta. Tengo, si no me equivoco, a Whisky Papa 4, Delta, Yankee, Víctor. Tengo a KP4, Foxtrot, Eco, Golf. Tengo también a la Kilo Papa 4, Juliet, Alpha, Alpha. Y por último, si no me equivoco, WP4, Charlie, Alpha. En ese mismo orden le vamos a dar paso a todas estas estaciones. Y nos fuimos, nos fuimos para San Sebastián, querida. NP3, Charlie, Juliet, con las buenas noches. Bienvenido al NET de los amigos y amigas. Buenas noches, bunda. Primero, saludar a todos los que están en el NET. Y segundo, darle mis condolencias a la familia de Armando, a quien tuve el placer de conocer y compartir con él. Especialmente en un momento que yo necesitaba de alguien que me hiciera un favor, pues él muy, muy gustosamente así lo hizo. Y demostraba la calidad de persona que era. Así que nos duele muchísimo la partida de Armando. Y esto pues lo digo a nombre de mi persona y a nombre del Peppino Radio Team, quien, pues, muchos de nosotros pues lo conocimos y supimos apreciarlo, como él se me decía. Y así que, un grato para hacer que esta noche se le dedique a él el NET y que su familia sepa que todos nosotros y la familia del Radio Aficionados estamos bien dolidos con la partida de nuestro amigo Armando. Seguro que sí, seguro que sí, mi hermano. En el P3, Charlie y Juliet, al igual que tú me siento yo. Así un mito, comparto esas mismas palabras. Estamos bien sentidos, seguro que sí, estamos bien sentidos. Yo también tuve el placer, bien de cerca, ¿verdad? Estar ahí con él, mano a mano. Él no es solamente tremendo ser humano, sino servicial. Servicial era más uno de sus, otro apellido, diría yo. Que lo reconozco a él así y lo reconozco como un hombre de autoridad también. Hablaba con uno de mis colegas acá y le indicaba eso ahorita, hace un par de minutos, vía celular. Y sí, mi hermano, estoy contigo en esas palabras. Bendiciones para ti, Np3, Charlie y Juliet. Y gracias ahí a los muchachos del Peppino, que al igual nosotros, KP4Net, también, pues, él es uno de los cofundadores de acá, de KP4Net, y nos ayudó mucho con los repetidores y equipos acá de la Casa Club. Seguro que sí. Bendiciones para ustedes allá también. Continuamos con el Net de los Amigos y Amigas, edición 340. Tengo por aquí a la WP4 Romeo November Uniform. Hola, buenas noches. Bienvenido al Net. Saludos, buenas noches. La WP4 Romeo November Uniform, operador Juan, también del pueblo San Sebastián. Por aquí, si haces un presente. Seguro que sí. Gracias por hacerte presente, mi hermano. Para dejarte saber, estamos por aquí sábado tras sábado de 7 a 8 de la noche. Seguro que sí. Con esta frecuencia, 1,46, 5,20 en simplex. Llevando esta práctica operativa. Práctica operativa, en caso de una emergencia real, estamos por aquí, mi hermano, para que así, de este modo, ustedes también puedan verificar sus equipos en su casita. Gracias por hacerte presente. Bendiciones para ti y para los tuyos. Continuamos. Continuamos con el Net de los Amigos y Amigas. Tengo por aquí otra estación que se hizo presente. Tengo la NP3 India Hotel. Nos fuimos para María. Hola, buenas noches. Bienvenido a bordo. Oye, gracias, juzgador. Gracias por la primera entrada. Buenas noches de los compañeros, varios aficionados. Me quedo lamentable la condolencia a la familia de Armando Román, mi hermano Armando y mi amigo. Ya que me vacinaba mucho con el acaver de él. 40 y 20 metros que estábamos por allá. Yo tenía el padre con un caché. Pero no vamos a hacer. Saludos para todos. Este es el NP3 India Hotel. Me siento un poquito triste, ¿verdad? Por la pérdida de Armando. El primer amigo, mi amigo. Hace muchos años. Acabé de la Federación de Salas Aficionados. Contigo en estas actividades. Y más nada. Ok, adelante. El TSNP3 India Hotel. Quiero escuchar. Buenas noches. Gracias, junta. De nada, Mr. Rama. Estamos en la misma, mi hermano. Estoy ahí contigo. Seguro que sí. Bendiciones para ti y para los tuyos, mi hermano. Y gracias por tus palabras ahí. Continuamos con el net de los amigos y amigas. Tengo por aquí a la próxima estación. Es la Kilo Papa Ford Juliet Golf Delta. Con la buena noche. Bienvenido al net de los amigos y amigas. Muy buenas noches en el control de... Como uso de costumbre. Estuvo dorado por aquí siempre esperando que me comience. A ver, pues, las cosas buenas que nos traen por ahí. Lamentablemente, pues, pasó algo ahí de que están comentando del colega. Pero, que tú sabes que hay que estarle, este... Es una familia. Nada, este, fundador, este... Saludito también por ahí a Milton, que también se hizo presente. Me parece que va después de mí. Eh, ya se hizo presente por ahí, este, el colega de la maría. Eeeh, Michel. Y a todos, a todos que se cuiden por ahí. Ya que, pues, hay que mantener la guardia. Hanfest de que delimente a 2020. Así que esta la Kilo Papa Ford. Es tu, es tu, es tu. Es tu, es tu, es tu. Seguro que sí, KP4. Yuliet Gold Delta. Gracias ahí por tus palabras, mi hermano. Y bendiciones para ti, para los tuyos. Bueno. Para aquellos que no conocían al colega que estamos mencionando, ¿verdad? Eh, Kilo Papa Ford. Kilo. Kilo Hotel Poxo. Como nosotros, bien amistosamente decían o... Kentucky Half Price. Eh, Armando Román, se llama él. Eh, se encuentra, pueden ver los videos en YouTube. Pueden ver los videos en YouTube. Del Field Day. Del Field Day. 2020. KP4 no es. Y ahí pueden ver quién... Quién es... En vida fue Armando Román. Seguro que sí. Continuamos entonces con el net de los amigos y amigas. Tengo por aquí a la WP4 Delta. Yankee Victor. La Poderosa del Oeste. Buenas noches. Bienvenido, gordo. Buenas noches, funda. La Poderosa del Noroeste. No del Oeste. Es la otra estación. Es el WP4 DYB. Le pacto a la Federación de Radio Ciudad de Puerto Rico la condolencia respectivamente a la familia. Ya que yo estoy en el control del 80 metros y Armando siempre está peleando conmigo porque quiere ser el número uno. Así que siempre se le trata con cariño. Y, pues, este domingo será muy especial. Así que, saludo por a este... Fundador, para ti. Cuando le se repetían a esta la familia de Armando, a todos los colegas y radioficionados, pues, que apreciaban mucho a Armando. Siempre se le llamaba... Yo lo llamaba Armando Leo. Así que... Se le va a extrañar por ahí. El WP4 no es de este WP4 DYB. Va para a Ford Delta Yankee Víctor. Va a ser hoy, mi abuadillo. Seguro que sí. Seguro que sí. WP4 Delta Yankee Víctor. Me uno a ti, mi hermano. Me uno a ti ahí. Seguro que sí, mi hermana. Un abrazo fuerte de aquí. Hacia allá a la distancia. Y... Te entiendo. Te entiendo totalmente. Te entiendo ahí totalmente. Pero, como dicen, tenemos que seguir, mi hermano. Tenemos que seguir. Ya él siguió hacia adelante también. Eso es así. Continuamos entonces con el net de los amigos y amigas. Tenemos por aquí a la estación Kilo Papa Ford. Fox Top Eco Golf. Hola, buenas noches. Bienvenido a bordo. Exactamente. Buenas noches, fundador. Saludos a todos los compañeros y compañeras que están. En la casa del coche y envió uno a la familia. Ya que perdieron, se perdió una voz más. La incontroresión. Pues, ya tú sabes cómo es esto. Uno es adelante y otro es atrás. Eso es así, mi hermano. Eso es así. Se nos adelantó. Se nos adelantó ahí. Seguro que sí. Pero está con el mayor moderador. Que es nuestro señor. Seguro que ya es. Gracias ahí, KP4, Fox Top Eco Golf, por hacerte presente. Y bendiciones para ti y para los tuyos. Igual a ti, WP4 Delta Yankee Víctor. Bueno, tengo la próxima estación por aquí. La Kilo Papa Fuego, Juliet Alfa Alfa. Con las buenas noches. Bienvenido a la edición 340 del NET de los Amigos y Amigas. Buenas noches, la Kilo Papa Fuego, Juliet Alfa Alfa. Buenas noches, Punda. Buenas noches, KP4NET. También me uno también el dolor. Hay de nuestro gran amigo Armando. Yo lo conocía bien como el Higar. Y esperemos que tenga un buen buen anoche. Seguro que sí. Seguro que sí. Gracias ahí, Mr. José Acevedo, Angie de cariño, KP4, Juliet Alfa Alfa. Bendiciones para ti y para los tuyos. Continuamos entonces. Nos fuimos para la área de Puerto Rico. Tengo por aquí a la WP4 Charlie Alfa. Hola, buenas noches. Bienvenido a bordo. Buenas noches, Punda, como todos los sábados, ¿verdad? Y me uno también al lamento, ¿verdad? La pelea de nuestro amigo Armando. Armando, no solamente yo lo conozco en la radio. Desde los principios 90, éramos dirigentes del equipo de Pequeñas Ligas, donde mi hijo y su gran hijo Armando Nune jugaban. Y siempre daba al 100% como siempre lo hace, ¿verdad? Es bien lamentable a su exesposa, a sus dos hijas, que de verdad que es bien triste la noticia para la familia, porque era bien querido. Nada, es tremendo, ¿verdad? Yo me lo voy a todo. Aquí, este, whisky, papá, pocha, el día, saqué de nada afuera. Seguro que sí, Carlito. Yo te bendigo mucho a ti y a tu familia también. Gracias ahí por tus palabras, mi hermano. Gracias ahí. Me uno a tus palabras. Me uno a tus palabras. Siempre daba al 100% en todo. Eso es así. Eso es así, mi hermano. Bueno, continuamos. Entonces, por acá, con el net de los amigos y amigas. Edición 340. Estaciones a reportarse. Ok, tengo unas estaciones. Las siguientes estaciones tengo aquí. Tengo la Kilopapa Trilima. Tengo a KP4 Juliet Docter. Tengo a KP4 Victor Eco Tango. Tengo a KP4 Mike Bravo. Alguna otra estación que se quiera ser presente en la edición 340 del net de los amigos y amigas. Adelante la estación Charlie Oscar nuevamente. Ok, KP4 Lima Charlie Oscar. Ok, KP4 Lima Charlie Oscar. Tengo por aquí. Tengo también, antes de esa, tengo aquí anotadita ya. Después de KP4 Mike Bravo, tengo a KP4 Bravo Bravo. Tengo a la KP4 Victor. Tengo a la KP4 Romeo November Victor. Y, por último anotada, KP4 Lima Charlie Oscar, si no me equivoco. Estaciones a reportarse. Estaciones a reportarse. ¡Por favor! P4 US, P4 US, WP4 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 US, esta es la kilo papa 4 novembro ecotango edición 340 del mes de los amigos y amigas tengo por aquí las siguientes estaciones tengo a kp4 delta papa que va a movil tengo a la np4 us tengo una estación terminante en yankee whisky si esa estación es muy amable y vuelve otra vez y me da su indicativo se le anota acá rápidamente estación terminante en yankee whisky ok tengo también a la w4 cueve whisky hotel vamos a darle paso a estas estaciones en el modo que se hicieron presentes seguro que sí hola buenas noches estar aquí los papás por novembro tengo bienvenido a bordo kp3 lima nuestro presidente adelante que el vitrio cambio práctica una buena noche aquí juniors buenos días a todos bueno nos vamos todos con el sentimiento ahí por eso es de esta pedida no hay mucho que se aportan a abundar como saben la calidad de hombre que quedan adelante casi 3 y seguro que sí seguro que sí michel hay bendiciones para ti mi hermano y estamos unidos en ese dormimos estamos ahí unidos seguro que es continuamos entonces con el net de los amigos y amigas tengo por aquí a la kp4 juliet delta hola buenas noches bienvenido a bordo del net 4 y gracias a y en p4 juliet delta por hacerte presente bendiciones para ti también hermano cuídate mucho ahí cuídate mucho ahí seguro que sí continuamos entonces con el otro amigo y amigas tengo por aquí a la estación kp4 victor es costando con las buenas noches bienvenido al net de los amigos y amigas ok muy buenas noches fundador gracias por el por la por el cambio y aburdo de gabe con el bel saludo a todos los compañeros que están por aquí esta noche en el net y quiero pues también unirme de parte mía y de parte del club para los muchachos de los naios acá en la zona de el mando también cuatro kilos del otro y a todos los compañeros de la televisión que tú sabes que realmente lo apreciaban muchísimo al igual que yo lo apreciaba muchísimo así que estamos concluidos por esta situación verdad que no esperábamos de este compañero que son cosas que suceden y no están a la mano de nosotros pero volamos para que le da al mando tenga un destino excelente así que buenas noches a todos gracias por el cambio fundador abrazo para todos los muchachos generales y todos los que nos están escuchando aquí esta noche cap 4 victor es cortado manuel desde capos puerto rico buenas noches 730 seguro que sí mister manuel seguro que sí brother un abrazo ahí a la distancia para ti recibe fortaleza brother ya tú sabes que te apreciamos mucho también a ti mi hermano bendiciones bendiciones de parte de nosotros acá en el cap 4 hacia aquí ya los muchachos allá continuamos entonces continuamos con el net de los amigos y amigas tengo por aquí a la estación wp4 mike bravo con las buenas noches bienvenido al net de los amigos y amigas buenas noches estaba wiki papa 4 Mike bravo operador joel desde el pueblito del área saludo el fundador este michel y a las maestras de los que se han hecho presentes amigas a todos y todas y todos ahí que no se me olviden todito buenas noches saluditos a todos ahí y quiero unirme veis quiero unirme ahí a la familia eh de al mando y todos los amigos todos los amigos que cercanos a él que lo querían mucho como si fueran familia o ni me haya la perdido eh este lamentablemente por eso me ha bastado demasiado ya que yo era alguien cercano a él veis yo lo quería como si fuera como un padre veis me llamaba cada rato me daba consejos eh tuve muchas bonitas experiencias con él y de verdad que me dolió en el alma me ha dejado de de botar una lágrima por mi amigo y como un padre para mí era un padre más que un amigo y más que un compañero de la radio afición quiero unirme toditos ahí de su pérdida ahí y para adelante yo lo único consejo que doy es que todos los que sean amigos que se aprecien se quieran familiares no se olviden de ellos es que llámenlos darles un abrazo allá hay a veces que estamos solos y necesitamos un abrazo y ese abrazo pues no nos ayuda un montón veis no abandonen ahí a sus amigos y su familia es mi consejo porque el día va a llegar el día de uno va a llegar pues hay que aprovecharlo cuando no está en vida lo siento ahí un montón por por el mando y dios bendiga gracias por la oportunidad de funda y yo quiero fuera quien la escucha whisky pata 4 seguro que sí doble 4 más bravo un abrazo fuerte para ti yo es un abrazo fuerte recibe fortaleza ahí mi hermano y yo sé que están igual que ellos está igual que yo y el mismo pensar tengo yo el mismo pensar ahí seguro que sí me llamaba cada rato también así mismo dándonos consejos bendiciones mi hermano bendiciones para ti para los tuyos recibe fuerza de parte nosotros acá continuamos entonces continuamos con el de los amigos y amigas edición 340 tengo por aquí a la capa 4 bravo bravo con las buenas noches bienvenidos a los amigos y amigas bueno quiero correr en noviembre pata 4 bravo bravo buenas noches tengan todos bienvenidos a todos miитан a los compañeros en la audiencia quien viera fui a nuestro amigo compañero armando roman y tambien me voy a todos ustedes bien nada por no que tengan todos sin novedad todo tranquilo por acá en aguado así que te devuelvo Así que un placer, feliz noche y éxito con el Noviembre Papa 4, bravo, bravo, a Guadalajara, Puerto Rico. Seguro que sí, en el P4, bravo, bravo, corregido por acá. Gracias por tus palabras ahí, mi hermano. Como siempre, estamos por aquí, sábado tras sábado, de 7 a 8. Y el placer es nuestro, seguro que sí. Continuamos entonces, continuamos, nos fuimos para la Junta, querida. Tengo por allá a la estación WP4, Víctor. Hola, buenas noches, bienvenido al net de los amigos y amigas. Buenas noches, fundador, saludos para ti y a todos los que están escuchando. Nada, me quiero decir también a la palabra de todos los compañeros. Armando, pues, ¿me puedo hablar? Wow, wow, wow. Muchas amigas, mucho compartir, mucho aprender, aprendí mucho leer, me enseñé muchas cosas. Y qué es lo que voy a decir, la pasión mía es lo que es, gracias a él, a los consejos de él. Y me ayudó mucho, güey. Y la esposa que voy a llamar a mí, estamos para nosotros, yo, muy apelado. Le da más que un amigo de los padres, para mí. Y nada, me duro, me duro a mí, a todos los compañeros de Víctor Ángel. Y nada, lo recordaremos por siempre. Que podemos ya, por lo menos está, en cierta forma, está mejor que nosotros. Dice nada, para nosotros venir a la vista y se continúe yo. Capicuado, avión, tengo algo. Capicuado, avión, me escucha. Quienes desplazados por día. Seguro que ya es, seguro que ya es ahí, WP4, Víctor. Seguro que ya es. Bendiciones para ti y para los tuyos aquí en casita. Saludos, doña Oquita. Se me cuidan mucho ahí. Continuamos entonces, continuamos por acá, con el net de los amigos y amigas, edición 340. Hoy, honrando, en quien vida fue nuestro amigo y hermano, KP4, Kilos del Fostro. Tengo por aquí la estación WP4, Romeo, November, Víctor. Buenas noches, bienvenido al net de los amigos. Buenas noches, compañero. Me uno a la pena que embarga la familia del compañero que falleció. Mis saludos desde acá, el tercero del sombre. Sí, 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 sí. Seguro que sí, WP4, Romeo, November, Víctor. Bendiciones para ti y para los tuyos. Gracias por tus palabras ahí. Compañeros, en estos momentos yo voy a tomar un minuto, un minuto de silencio. Por quien en vida fue nuestro hermano y amigo Kilos, Papa Ford, Kilos del Fostro, Armando Román. Si usted me lo permite, con su permiso. ¿Estás por aquí, WP4, Golf, Víctor? WP4, corriente. Adelante. Seguro que sí, WP4. Gracias ahí por la conexión. Hola, buenas noches. Funda, hay unos muchachos que están en Cacita Club ahí, enterándome por ahí. Ya dice que no prendía. Yo me dejaba en la sala. Me enteré a Armando por aquí. Ahora con ustedes. Yo creo que antes tengo que conocerlo y ahora con él. Pues me enteré por ahora. Y el hermano de una vecina mía, mira, como yo hace un tiempito atrás, de Borrulli. Como yo le voy a decirlo aquí, digamos, a Héctor de mi persona. Y pues, nos sentimos mucho por ahí. ¿Qué se puede hacer? Pues, abro, Víctor, hunda de nuestra parte de él y de mi persona. Buenas noches, siete tres. Saludos, hermano. Seguro que sí, seguro que sí. En el R4, Gold, Víctor, gracias ahí por hacerte presente, mi hermano. Y gracias por tus palabras, seguro que sí. Bendiciones para ambos allá en Cacita, que están ahí. Yo sé que están gozando, o sea, están escuchando ahí el net de los amigos y amigas. Seguro que sí es. Continuamos por acá, entonces. Continuamos por acá. Tengo una, dos, tres estaciones y vamos a un llamado general nuevamente. Seguro que sí. Tengo por aquí a la WP4, Romeo Eco, Víctor. Con las buenas noches. Bienvenida al net de los amigos y amigas. Buenas noches, fundador, excelente, 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 señor Armando. Y el Padre, cante tu alma y que, pues, nos siga ahora desde el cielo cubriendo a todos los padres de la vida. Ok, amén, amén. Seguro que sí. Seguro que sí, WP4, Romeo Eco, Víctor. Gracias ahí por tus palabras. Y recordándole a toditos lo que se han hecho presentes y lo que están por hacerse presentes. Estamos por aquí sábado tras sábado de 7 a 8. De 7 a 8. Por aquí por esta frecuencia 1.46.520. Nos fuimos para Camuy. Nos fuimos para Camuy. Tengo por aquí a la WP4 Mike Golf X-Ray. Buenas noches. Bienvenido al net de los amigos y amigas. Buenas noches, buenas noches a los amigos que nos escuchan. ¿Qué pasa? Están llorando y aquí lo que nos escucha es la cabina de Cane. Este, no tengo tráfico también, pues, este, a los amigos que, pues, que embargan esta pena de este muchacho que murió. Este, voy a mi, de, de, a, de anteceder a algo de donde yo soy un puente. Mi condolencia, mi condolencia. Mi condolencia, mi condolencia. Mi condolencia, mi condolencia. Está fuerte. Que me confunda. Salud para todos. Si no tengo tráfico. Queremos ser bien fuerte y me entrego. Adelante, 7 a 3. Seguro que sí, viste Rafa. Seguro que sí. WP-4 es Marco Opa X-Ray. Gracias ahí por tus palabras, mi hermano. Y bendiciones para ti y para los tuyos ayer casita. Continuamos entonces por acá. Tengo una estación más y damos paso al llamado general. Tengo por aquí a la estación WP-4 Bravo Eco. Adelante con las buenas noches. Bienvenido al neto, los amigos y amigas. Gracias a todos. Muy buenas noches. En el control, este es el WP-4 Bravo Eco. Con las buenas noches. Buenas noches, ahí. Seguro que sí. Bendiciones para ti y para los tuyos, mi hermano. Espero que estés bien en casita. Adelante. Sí, señor. Por aquí a la estación de presente. Este sin tráfico. Seguro que sí, seguro que sí. Te me cuidas mucho, mi hermano. Usando la mascarilla. No bajes la guardia. Seguro que sí. Bendiciones. Creo que escuché por aquí también a la Kp-4 FJO. Con las buenas noches. Esta es la Kilo Papa Fo. Noviembre Eco Tango. Edición 340 del neto, los amigos y amigas. Adelante, Kp-4 FJO. Ok, espero que me estés compriendo. Kp-4 FJO Pulse. Saludos por el señor a todos ustedes. Compréjate muy bien. Todo el destino, se los envía. Seguro que sí, seguro que sí. Buenas noches para usted también. Y no baje la guardia. No baje la guardia cuando salga a hacer las compras, cuando vayas al doctor, cuando vayas a donde vayas. No baje la guardia mucho, mascarilla y mucho agua y jabón a las manos o alcohol. Seguro que sí. Hans Amityzer, X, Y, Z, etc. Y nos fuimos. Nos fuimos entonces para el llamado general. Este es la Kilo, Kp-4 FJO, edición 340 del neto, los amigos y amigas. Estaciones a reportarse. Kp-4 FJO, Kp-4 FJO, Kp-4 FJO, Kp-4 FJO, Kp-4 FJO. Tiene la NP-3 MyRomeo de VXX. ¿Qué Papa 3, Papa Tulu? Que Z. Kp-4 FJO, TBC. Tengo la NP-3 MyRomeo y tengo también a la WP-3 Papa Zulu con el permiso de las estaciones que se hicieron presentes. Tengo una a la distancia. Está en 10 que si no me equivoco voy a darle paso por aquí a la NP-3 MyRomeo. Buenas noches, bienvenido al neto, amigos y amigas. Perfecto. Buenas noches. Seguro que sí, buenas noches. Buenas noches, LP-3 MyRomeo, gracias por hacerte presente. Bendiciones para ti y para los tuyos. Cuídate mucho. Saludos de parte de KP-3 Lima que está aquí al ladito mío y el staff de KP-3. P4 NET, bendiciones para ti mi hermano allá a la distancia 7, 3, seguro que sí ahora sí, dejo por acá también a la Kilo Papa Ford X-Ray Charlie que se hizo presente por aquí alguna otra estación que se quiera hacer presente en la noche de hoy para el NET de los amigos y amigas edición 340 esta es la WP4 que ve lluvia y que agua de allá ok, tengo por aquí a la WP4 Quebec, Juliet, India y WP4 Quebec, Zulu alguna otra estación WP4 Romeo, Charlie, Juliet WP4 Romeo, Charlie, Juliet alguna otra estación que se quiera hacer presente ok, no habiendo estaciones al momento vamos a darle paso a las estaciones que se han hecho presentes desde desde la WP4 Romeo, Oscar, Fox Rock hola, buenas noches, bienvenido bienvenido al NET de los amigos y amigas muchas gracias muchas gracias muchas gracias a usted y a todos los colegas que se encuentran en frecuencia muy buenas noches bendiciones de parte de la WP4 Romeo, Oscar Contro desde el pueblo de la y diciendo su línea a la lección vamos a todos que se cuiden que se protejan que no bajen la cuarta buena noche seguro que sí muchas gracias por hacerse presente en la noche de hoy a la edición 340 bendiciones para ti y para los tuyos en casita y cuídense mucho no bajen la guardia seguro que sí gracias a WP4 Romeo, Oscar Contro continuamos por acá con el NET de los amigos y amigas tengo la próxima estación que se hizo presente tengo aquí a la Kilo Papa Ford Papa Victor Charlie con la buena noche bienvenido al NET de los amigos y amigas Buenas noches K.P4 NET K.P4 M.C. Pedro Aybolito Saludos a todos los presentes desde Aybolito, Puerto Rico Saludos a Almeri los comienes Aybolito del Viejo Gracias hermano Buenas noches Saludos de parte K.P4 M.A. también Seguro que sí Mr. Pedro K.P4 Papa Victor Charlie te envían saludos de parte K.P3 Lima Michel te manda saludos el Power Supply está trabajando el Power Supply está trabajando me indica acá eso está indicando acá Mr. Michel adelante muy bueno saludos a Michel nos conocimos acá en Aybolito un abrazo de bendiciones cuídense Dios los proteja a todos igualmente igualmente a usted también ya los suyos en casita bendiciones continuamos con el NET de los amigos y amigas este es el Kilo Papa Four November Echo Tango tengo por aquí al Kilo Papa Four X-Ray Charlie con la Buenas Noches bienvenido al NET de los amigos y amigas es K.P4 si vamos a ver está por aquí K.P4 X-Ray Charlie este es el Kilo Papa Four November Echo Tango para el NET los amigos y amigas los amigos y amigas los amigos y amigas los amigos y amigas nos estamos en la estación le hacemos un llamadito luego para ver si está por aquí presente seguro que sí continuamos con la próxima estación que se hizo presente de la WP3 Papa Zulu con la Buenas Noches bienvenido al Bordo del NET de los amigos y amigas gracias con la Buenas Noches y Papa 3 Papa Zulu va a decir aquí en un cabo rojo y todo sin novedad todo bien gracias a ti oye escuchando las estaciones de lejos y claritas hoy escuchando a almer y de vieja ya hay bonito acá bien bien y el duro en el cabo rojo delante seguro que sí eso es así ¿tienes esa antena molada? dice acá Michel comenta por ahí seguro que sí eso es así están buenas están buenas las condiciones están buenas las condiciones ahí y Papa 3 Papa Zulu gracias por hacerte presente mi hermano bendiciones para ti para los tuyos no bajes la guardia no bajes la guardia guardia arriba todo el tiempo continuamos entonces por acá con el NET de los amigos y amigas tengo por aquí la estación WP4 Kilo Juliet India con la Buenas Noches bienvenido a Bordo del NET de los amigos y amigas bienvenido al NET de los amigos y amigas ok seguro que sí seguro que sí Kilo Papa 4 X-Ray Charlie gracias por participar y estar con nosotros en la noche de hoy en la edición 340 del NET de los amigos y amigas bendiciones para ti para los tuyos no bajes la guardia ahí a la distancia seguro que sí vamos a ver si está por aquí la estación WP4 Quebec Juliet India estás por aquí WP4 Quebec Juliet India buenas noches fundadores felicitarlos por la forma excelente que llevo en él mi condolencia a la familia Roma no lo conocí pero he escuchado tantas cosas buenas de él y la huella que ha dejado que no me queda la menor duda que estará en una de las moradas o en una de las muchas moradas que tiene nuestro Dios espero que todos sigan excelentes precaución y va terminamos aquí hacer la WP4 Quebec Juliet India operador Carlos Arrocho Aguadilla seguro que sí Mr. Carlos gracias ahí por tus palabras mis hermanos y bendiciones para ti para los tuyos allá en casita gracias por hacerte presente en la noche de hoy la edición 340 eso es así estoy contigo en ese pensar continuamos entonces continuamos por acá con el net de los amigos y amigas edición 340 tengo por aquí la estación WP4 Quebec Zulu Yankee con las buenas noches bienvenidos a vuelto del net de los amigos y amigas caborrojo y amigas con las buenas noches y amigas con las buenas noches seguro que es continuamos entonces por acá con el de los amigos y amigas tengo por aquí otra estación en la WP4 Romeo Charlie Juliet bienvenido al de los amigos y amigas Buenas noches fundador saludos para ti y a todas estas de KP4 bendiciones para todos buenas noches haciendo de presente felicitándola a ustedes y amamentándola la venida del colega y condolencias para la familia y todos los amigos que más descanse su alma y nada pues por aquí haciendo más presente felicidades buenas noches saludos a todos este es la WP4 Romeo Charlie Juliet desde Santa y Chávez Puerto Rico seguro que sí WP4 Romeo Charlie Juliet KP4P2X te escuchamos darnos un segundito y te damos el paso seguro que sí WP4 Romeo Charlie Juliet desde Santa y Chávez bendiciones para ti para los tuyos mi hermano cuídate mucho ya tú sabes no bajes la guardia ahora sí nos fuimos para San Juan vamos a ver KP4P2X estás por aquí esta es la Kilo Papa For November EcoTango para el net de los amigos y amigas saludo saludos con la tanto por aquí en el mundo prensado pues a ver que está todo bien lamentable不能 de te llamas pero pues todas son cosas que uno no no dispone no se puede hacer nada ahí este nada pero con lo demás todo bien por acá voy a buscar todo por el sol y lluvia que las dos le hacen ahora pero todo bien seguro que sí, seguro que sí, gracias Mr. Harry por hacerte presente KP4POX, bendiciones para ti y para los tuyos en casita y cuídate mucho, cuídate mucho no bajes la guardia mi hermano, no bajes la guardia, que al igual que yo, tu trabajas afuera y tenemos que cuidarnos mucho, seguro que sí bueno, vamos para otro llamado más, llamado general vamos a ver, esta es la Kilo Papa Four, November Echo Tango edición 340 del net de los amigos y amigas, esta señora reportarse Kilo Papa Four Echo Yankee Tango, Whisky Papa 4 Ok, tengo una estación, la estación Whisky Papa 4, tengo una estación Whisky Papa 4 Vuelvo otra vez Kilo Papa 4, Kilo November Zulu seguro que sí, WP4 Kilo November Zulu, tengo también a KP4 España Holanda, me quedé interrogación nuevamente Tengo una estación por aquí, con interrogación, KP4 Echo Oscar Yankee si no me equivoco, adelante nuevamente ¿Me copias? Adelante Echo Yankee Tango hijo, Echo Yankee Tango Sí, esa la copié, por ahí otra más, hay una Kilo Papa Four, España Holanda, interrogación Si te gustó el contenido, deja tu comentario y dale like, compácte con tus amigos para que otros puedan disfrutar del contenido ¡Gracias! 7-3 ¡Gracias! ¡Gracias!